Nos encontramos en compañía de la señora Nubia Capurro, ella es presidenta de la organización EPA Esperanza para el Autismo, que hace muchos años vienen trabajando arduamente en nuestro país para concientizar sobre el autismo y además de esto vienen trabajando con terapeutas, con el centro CTEA, o sea, vienen haciendo muchas cosas en el día a día. Hola Nubia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes Aldana, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por esta oportunidad para hablar del autismo, que es la condición que acá hoy nos convoca. Bueno, una condición que si bien hoy en día estamos hablando más en los medios de comunicación, en las redes sociales, está dando mucha información, nunca está de más tratar el tema, ¿no? Sí, 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 realmente cuando, a mis inicios, o sea, y más todavía los inicios de EPA, EPA este año cumple 15, esta semanita cumplimos 15 años desde la fundación, en ese momento no había nada, en Paraguay no encontrabas información, no encontrabas profesionales, eran contados y trabajaban todos de manera aislada, y entonces un grupo de padres que se encontraban en los pasillos y coincidían con diagnósticos de su hijo, que era totalmente extraño hablar de autismo, empezaron y crearon EPA, primero como un espacio donde acudir para obtener información. Entre tantas cosas que hizo EPA, ellos llegaron antes que yo ingrese a la organización, crearon la primera biblioteca de autismo, que hasta hoy sigue siendo la mayor biblioteca de informaciones sobre autismo, tenemos muchísimos libros materiales, donde estudiantes ya hoy que hacen tesis sobre autismo, cosas que antes, ni en las carreras, era un pequeño capítulo de un semestre, y bueno, por suerte no, sino que por la causa del trabajo que se viene haciendo y impulsando desde la sociedad civil, que hoy se está hablando mucho más de autismo, porque además están mejorando los métodos de detección y entonces saltan por todas partes y se ve que es un tema del que hay que hablar. Y al mejorar los métodos de detección, al haber una detección más temprana, hay una mejor calidad de vida en los niños o en las personas en general, ¿verdad? Definitivamente, porque al hacerse una detección temprana, el chico empieza con estimulaciones y con trabajos desde pequeño, con el acompañamiento que necesitan, que es mucho, principalmente en la primera infancia, y además de mejorar su pronóstico, su proyección de desarrollo en la vida, en la vida social, en la vida en la escuela, a nivel aprendizaje, y interrelación también mejora la calidad de vida de las familias que vivimos en torno al autismo. Exacto. Contanos más, Nubia, lo de la biblioteca, o sea, lo que hace EPA, ¿verdad? Para que la gente pueda conocer lo de la biblioteca, por ejemplo, no tenía esta información, además está el centro CETEA, muchas cosas que realmente están haciendo en el día a día. Sí, sí. Bueno, EPA se funda como una asociación de padres en el que concentran información, se reunían los padres y decían, a mí me dijo esto, yo encontré esta información en tal país, y después se dieron cuenta que los mismos profesionales no tenían idea de repente cómo abordar, y decidieron, decidió ser una organización que formaba a profesionales. Entonces traían profesionales del extranjero, se organizó el primer congreso de autismo, y a través de eso se fue viendo de que acá hacía falta un centro terapéutico que funcione con la multidisciplinariedad que requiere el abordaje del autismo, porque el autismo toca demasiadas, tiene demasiadas columnas que modificar y que trabajar, y cuando se trabaja en conjunto el resultado es absolutamente diferente. Entonces creamos el centro terapéutico CETEA, donde tenemos psicología, psicopedagogía, fonoaudiología, ay, perdón, terapia ocupacional, y bueno, y con eso se hace la interacción, y se trabaja con las guarderías, con los colegios, con los padres, porque la primera escuela no solo en recitado es la familia, sino que es real, ¿verdad? Entonces los padres tenemos que aprender cómo relacionarnos con nuestros hijos, cómo interpretar las señales que nos dan, y entonces hay una educación a la familia, hay una educación a las instituciones, y cuando los colegios entienden la complejidad, le dan una mirada abierta, porque salió la ley de inclusión escolar, pero no se sabe cómo tratar, y bueno, nosotros trabajamos de esa manera, con todos los ambientes de los chicos. Ah, me faltaba una terapia que es habilidades sociales, que es para ya los un poquitito más grandes, entonces hacen trabajos grupales, y que es una de las deficiencias más grandes que se ve a partir de la adolescencia y juventud. Y el acompañamiento también, me imagino, a los padres, ¿verdad? Sobre todo en el momento de recibir un diagnóstico, que las familias muchas están como perdidas, no saben hacia dónde apuntar, encuentran un diagnóstico, pero no encuentran respuestas, ¿verdad? Y también sí, tenemos servicios, o sea, de asesoramiento de padres para padres, o sea, otros padres que ya tienen sus hijos dentro del espectro, que son adultos o que son mayores, Entonces, si una mamá o un papá necesita apoyo y quiere, y dicen, yo no me quiero de un psicólogo, yo quiero a alguien que me entienda. Yo no busco ayuda, o sea, muchas veces hace falta, ¿verdad? Pero dice, yo necesito a alguien que me entienda. Que haya pasado una experiencia similar. Sí, entonces eso es lo que hacemos, el apoyo a través de los padres de la asociación para dar contención, hacemos algunas charlas, esas sí son totalmente gratuitas, y también los congresos que hacemos por lo general cada dos años. ¿Y el centro tiene algún tipo de costo social, o funciona como una...? Sí, tiene costo privada. Tiene costo, pero EPA, la fundación, es subvención aparte del costo. Tenemos una tarifa, realmente no podemos llegar a más, porque tampoco recibimos fondos ni del Estado ni nada, entonces sí tiene una tarifa más baja del mercado, y hay una tarifa social, que es una tarifa solo turno mañana, por ejemplo, que muchos padres toman eso para, principalmente para los más pequeños, que de preferencia hay que enviarle en el turno puesto a los niños, porque cuando su población escolar es menor, el resultado es mucho mejor.